Hoy es un nuevo año y el movimiento griego conmemora, se celebra en el día tan importante donde, como bien decía recién, conmemoramos este hecho, este suceso histórico que marcó a fuego en la mente de los trabajadores y las trabajadoras después del 17 de octubre del 45, cuando el pueblo trabajador por primera vez va la plaza a mojarse los pies y hasta al hartazgo reclamar y pedir por la liberación del líder natural que se acaba de consolidar con ese hecho históricamente y un líder que no solamente es el 17 de octubre, sino que desde mucho tiempo antes venía dejando todo día a día desde la Secretaría de Trabajo y Previsión para cambiar para siempre y de una vez por todas, de a poco, la realidad de las familias trabajadoras de este gran país. Y no solamente ese gran líder que fue Juan Domingo Perón, nace ese día consolidado como líder natural y eterno del pueblo trabajador, sino que también ese día es la incorporación de la clase obrera del pueblo trabajador a la vida política de nuestro querido país, siendo esto después el fiel reflejo de las conquistas y obros que van a venir más adelante y que tanto bien han hecho al pueblo argentino y que solamente con bombas, que van a venir más adelante y que van a venir más adelante y que van a venir más adelante. Y no lo han logrado. Recordemos las palabras de ese gran estadista, ese gran hombre, cuando ese día en el balcón nos dice, muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores y siempre ha sido una gran satisfacción, pero desde hoy, desde hoy siento un profundo orgullo porque interpreto, un orgullo argentino porque interpreto este movimiento, dijo a todos los trabajadores que estaban ahí clamando por su liberación, interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de la conciencia de los trabajadores. Por eso, compañeros, y ahí compañeros, con ese discurso, con esas palabras, cesó ese gran hombre un pacto que sería irrompible hasta los tiempos que corren de lealtad interdactable recíproca del pueblo a su líder y de su líder hacia el pueblo que hasta hoy sigue en vigente. Y tengamos en cuenta, como dije, un gran estadista que para la época, para las 70 décadas, ya nos hablaba de temas que hoy en día están como principales en nuestra sociedad, como puede ser el tema de las mujeres, no solamente de los compañeros trabajadores, sino de las mujeres, nos hablaba del medio ambiente, nos hablaba de la energía y nos hablaba de tantas cuestiones de salud que hoy también, incluso en la pandemia, nos sirven las enseñanzas de migrar. Por eso, compañeros, entendemos, y nadie puede hacerse distraído de que para salir de esta crisis, la que nos dejó el gobierno anterior y hoy, por esta trágica y lamentable pandemia, se ha ido creciendo, generando cada vez más malestar y dolor en el pueblo argentino, que la salida es con el movimiento obrero como columna vertebral del movimiento fiscalista. Y eso es el principio. Eso, compañeros, que hoy sancen los hombres de bien, las mujeres de bien de nuestra querida patria, vamos a ser un país grande como nos enseñó y como nos inculcó el general Perón. ¡Viva Perón, carajo! ¡Viva Perón!